Hola youtubers, yo soy Alfredo Mata, acabo de venir del estreno de Rápido y Furioso 7, no les voy a decir de que trata la película, tampoco voy a dar spoilers, simplemente voy a comentar que me pareció, porque yo soy un fan de la saga Rápido y Furioso, también soy un fanático de los autos, he tenido la oportunidad de manejar muchísimos, de tener también bastantes y me apasionan también las películas de acción. Quiero decir que esta película, la última, es muy distinta a las primeras entregas, ustedes saben que por ejemplo, en la primera película se trataba de robar trailers o camiones, posteriormente se trató de capturar a narcotraficantes, y bueno, ya esta última película, la de Rápido y Furioso 7, es mucho más surrealista, por así llamarlo, ya no se trata de robar, no se trata de capturar, ahora prácticamente puedes ver autos volando de un avión, o por ejemplo, autos saltando de una torre a otra en Abu Dhabi, o una caja volando toda una casa, o chicas asistiendo a un funeral con ropa sumamente entallada, es algo mucho más elaborado y fantasioso que las primeras sagas, que tendían a ser un poco más realistas, o más objetivas, se trataba de autos puneados, carreras clandestinas, bueno, esto ahora ha tomado un giro sumamente irreal, ahora se trato de jugar mucho con la cámara, en donde por ejemplo, cuando la roca azota a Jason Stahan, pues la cámara lo sigue, se jugó mucho también con escenas de acción nocturnas, y en definitiva, ahora la ejecución de la trama es sumamente compleja, mientras por ejemplo en Rápido y Furioso 5 se trataba de robarle a la policía corrupta de Río, ahora tienes que escapar de Jason Stahan, rescatar a una persona, buscar un software, ir a Abu Dhabi, atrapar a Jason Stahan, o sea la trama es mucho más compleja, sin embargo las secuencias de acción son totalmente impresionantes, y del audio ni hablar ni hablar, Get Low de Dillon Francis, definitivamente rifa, y algunas escenas de acción son como para The Avengers o para Iron Man, otro punto interesante es que se gastaron 50 millones de dólares adicionales en la producción, tan solo para continuar la producción que dejó inconclusa Paul Walker Walker o el agente Brian O'Connor, ustedes saben que falleció y bueno se tuvo que concluir la película utilizando una serie de tecnologías que corrieron a cargo de Peter Jackson de Weta Digital, en donde se recreó digitalmente a Paul Walker para algunas escenas, la tecnología es tan sorprendente que no se alcanza a percibir cuales escenas fueron grabadas verdaderamente por Paul Walker y cuáles son de Weta Digital, además también se utilizó en algunos cameos o en algunas escenas de espalda para Paul Walker a sus hermanos que es Caleb y Cody Walker, algo que tal vez ustedes no sepan es que también ya está confirmado Rápido y Furioso 8, ahora dejaron un gancho un poquito más sutil, prácticamente en las escenas en donde al final están recordando a Paul Walker, hay una parte en donde dice el film no termina con la muerte de un personaje, es decir, dejan la opción abierta para Rápido y Furioso 8, aunque ha dicho Vin Diesel que esta última película le ha costado un poquito de trabajo por el contexto emocional que representó la pérdida de Paul Walker, sin embargo ahí está el gancho, ustedes recuerdan que por ejemplo en la 1 Brian deja ir a Toretto, dejando entrever que puede continuar la saga, en la tercera en reto Tokio también aparece hasta el final Vin Diesel queriendo correr contra el nuevo DK, en la 4 aparece una reunión entre Brian y Nia en una autopista para rescatar a Toretto, quien ustedes saben que fue preso después de capturar a Braga, en la 5 la Agente Fuentes mostrándole la fotografía de Letty a Hobbs, dejando entrever que no estaba muerta y que podía continuar la trama, y evidentemente la 6 en donde aparecía Deckard Shawn asesinando a Han en Tokio y amenazando a Toretto con hacerlo pagar por lo que le hizo a su hermano. Bueno pues ahora el gancho no fue tan evidente, pero lo hicieron como para respetar la memoria de Paul Walker, como queriendo decir que no querían que fuera una película más del montón, y bueno la película cumple con su objetivo, es una película de acción, se gastaron un gran presupuesto, entretiene y vaya, creo que dejará satisfechos a los fanáticos de la saga.